Porque nada, hay imposible para Dios que la gracia del Señor te acompañe hoy y siempre. Que sobreabunde en tu corazón, en tu vida, la fuerza del Espíritu Santo. Bienvenido a este espacio. Gracias por hacer parte de esta familia evangelizadora a través del YouTube. Gracias por tu suscripción, por tus comentarios. Y ahora te invito para que oremos con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Santo Espíritu de Dios, te pido por todas las personas que llegan a este canal a nutrirse de tu palabra. Abre la mente, el corazón. Espíritu Santo, calma a aquellos que están en angustia en momentos adversos. Derrama la paz que solo puede venir de ti. Ven, divino Espíritu, y permite que nos podamos acercar con fe a la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me eche una mano. Marta andaba ansiosa y preocupada por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria en la vida. ¿Cuántos de nosotros hoy andamos preocupados por las cosas que no son esenciales, que no son tan importantes? Es que de hecho una sola cosa es importante, dice el Señor Jesús. Lo importante es descubrir eso, que es importante en nuestras vidas. Qué paradójico, le ponemos el empeño, el corazón, una preocupación para llegar a tiempo, una cita, una preocupación tremenda para cumplirle a alguien. Y luego nos damos cuenta que son cosas tan pasajeras, tan etéreas, que hoy están, mañana no están. Son realidades temporales, al fin. Dice el Señor, esas cosas preocupan, pero no te preocupes, ocúpate en lo importante. El Padre Salesman tiene un librito que se llama ¿Cómo vencer las preocupaciones? Y en esencia lo que él dice, la clave es no preocuparse, porque preocuparse es ocuparse antes de que yo me pueda ocupar en ello. ¿Cómo me puedo comer el desayuno de mañana hoy si acabo de desayunar? No, no me puedo preocupar en eso. Ocúpate en lo que tienes que hacer ahora. Nos preocupamos por todas las cosas terrenas, por todo lo pasajero, que si la vacuna, que si pagamos el servicio, que si voy a perder el empleo, que si me miró, que si me dijo. No te preocupes por esas cosas. Ocúpate del Señor. Busque el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Esa es la gran reflexión que hoy has de hacer. ¿Qué cosas te preocupan en esta vida? ¿Qué es lo que acelera tu corazón y te hace cambiar el rostro por un rostro de preocupación, de angustia? ¿Cuándo te sientes en peligro? ¿Cuándo sientes que necesitas responsabilizarte de algo y ponerle todo el empeño? ¿Acaso cuando llega la época de los exámenes finales en la universidad? ¿Acaso cuando llega el recorte de personal a la compañía? ¿Acaso cuando hay poco dinero en la cartera? María, dice el Señor a cada uno de nosotros, Marta, Marta, andas preocupado en muchas cosas, pero una sola cosa es importante. María nos enseña la parte importante. Es que era lógico, Jesús llegó a una casa, se trata de Jesús, yo creo que esa visita es muy agradable, muy interesante. Y Marta dijo, hay que atenderlo, ya me pongo a preparar el chocolate, ya voy a buscar el quesito para darle, el pan, ya me pongo y en ese atareo en la cocina. Y realmente llegó alguien importante, pero a María se le ocurrió, llegó el Señor, me voy a atenderlo, me voy a poner a escucharlo. Hay una parte que me llama la atención en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles. Entonces, narra San Lucas que Pedro estaba preso en la cárcel, lo habían metido en la cárcel, en el calabozo, y habían puesto unos guardias a cuidarlo. Y mientras tanto, la comunidad, la iglesia, en la casa donde solían reunirse, estaban orando, pidiendo la liberación de Pedro. Y el ángel del Señor fue y liberó a Pedro y lo sacó fuera, milagrosamente. Y entonces Pedro llega y empieza a tocar, empieza a tocar en casa, donde estaba la iglesia. Vaya fulanita, mire a ver, vaya martica, vaya mire a ver quién está tocando. Y ella fue, abrió la puerta. Cuando vio a Pedro ahí liberado, le tira la puerta en la cara y se va toda conmocionada y no podía ni hablar. ¿Qué afuera? ¿Pero qué afuera? ¿Qué vino? ¿Pero quién vino? Y el pobre Pedro esperando en la puerta. Esto me llama la atención porque fue lo que le pasó a Marta cuando Jesús llegó. Uy, que llegó Jesús, que me pongo en la cocina, que esto y que aquello. Y no se puso a atenderlo realmente, sino que lo dejó ahí en la sala. Marta. Y para Jesús, yo creo que el asunto no era de hambre. Para Jesús el asunto era de descansar, buscar con quién hablar, con sus amigos. Porque toda la otra gente lo busca. Era para que sáneme, sáneme, dígame qué hay que hacer. Y eso necesitaba una conversación natural, sin esa presión de su trabajo, de evangelización. Pues Marta no se percató de esto, María sí. Creo que esto nos pasa constantemente en nuestra vida de oración. Vamos donde Jesús y le entregamos una cantidad de cosas que necesitamos, que estoy preocupado por mi trabajo, que por esto, que por aquello. Y no se nos ocurre como María a los pies del Maestro. Señor, yo vine fue a escucharte. Señor, yo ando con un atareo, con una serie de preocupaciones. Que mi hijo está en problemas, que estoy enfermo, que perdí el empleo, que aquello, que lo otro. Vengo con una cantidad de cosas, pero ya esas tú las conoces. Yo vine fue a escucharte. Abro la Biblia y me pongo a orar con la palabra. Más interesante, dice Jesús. Una sola cosa es importante. Si hoy descubriéramos la única cosa que es importante y que nos debería preocupar. Perder a Jesús. No tener la delicadeza de escucharlo, de estar pendiente de él. Eso sí es delicado. Jesús es lo importante. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. El Salmo 26 lo describe bien. Hay un ejército apuntándome, un ejército que me declara la guerra, pero yo me quedo tranquilo. ¿Y cómo si hay todo ese panorama tan gris, tan oscuro, tan grave? Lo que pasa es que esta persona que tiene la inspiración del Salmo 26 ha descubierto que una sola cosa es importante en la vida. Tener a Dios. Estar con Dios. Y dice, si el Señor está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Me quedo tranquilo. ¿Quién se atreverá a tocarme si el Señor está conmigo? Una sola cosa es importante. ¿Sabes qué te traerá paz? ¿Sabes qué te devolverá la sonrisa a tu rostro? ¿Quieres saber qué es lo que le está faltando a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos, a ti mismo? Lo que está faltando es más presencia de Jesús. Deja de ocuparte de lo que no puedes ocuparte ahora. Eso se llama preocupación. Entrégale al Señor y ocúpate en lo que hay que hacer hoy, en oración. Ocúpate de hacer bien lo que hay que hacer bien hoy. Ir a la Eucaristía. Confiarle al Señor tus problemas. Pero deja que el Señor haga su parte. Cada día trae su afán. Queridos hermanos, lo importante es estar en comunión con Dios. No tener odio hacia nadie. Estar comulgando. Ir a misa los domingos. Confesadito. La palabra diaria como lo hacemos en este canal. Eso es lo importante. Lo demás el Señor lo resolverá. El Señor te dará la gracia de resolverlo. No tengas miedo. El Señor te acompaña hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.